La Lotería Nacional, la Primitiva, y el sorteo de Navidad tienen mucha historia, son sorteos que se han celebrado a lo largo de estos últimos 200 años y prácticamente son sorteos que han ido evolucionando a lo largo de la historia, han tenido nombres diferentes, etc. Porque hay que decir también que la Lotería de Navidad nunca se ha celebrado el 22 de diciembre, se celebró hace poco. Antiguamente se celebraba de otra manera o de diferente manera. Hasta que ya quedó fijo ya, finales de los años 90, que se fijó en que el día exacto para celebrar el sorteo de la Navidad era el 22 de diciembre como todos conocemos. Sorteos extraordinarios de Navidad. La primera vez que se celebró el sorteo de Navidad fue el 18 de diciembre de 1812, fechas cercanas al actual 22 de diciembre, durante la Guerra de la Independencia Española. Su valor, 40 reales, que fueron 4.000 pesetas, que actualmente son 24 euros. La primera vez que se llamó sorteo de Navidad fue el 22 de diciembre de 1892, aunque no figuró impresa en los boletos hasta la Navidad de 1897. Hay que decir 130 años, cuando se llamó sorteo de Navidad. Es decir, un periodo histórico grande e importante. Hasta 1991 se celebraba el 22 de diciembre, excepto si quería en domingo el día 22, se adelantaba un día, y se celebraba el día 21 de diciembre. Y en la actualidad, la fecha fijada es el día 22 de diciembre. Los niños del colegio de San Ilde de Fonso de Madrid cantaron la primera lotería el 9 de marzo de 1871. Bueno, en la primavera pasada, en el año pasado, se cumplieron 150 años. Es decir, una historia larga. Han participado los niños del colegio de residencia de San Ilde de Fonso, y hasta el año 1983 eran solo niños. Esa situación cambió al año siguiente, en 1964, cuando ya participaron las niñas. Algo además muy positivo. Y desde 1963, el sorteo se celebró en la sede de la Lotería Nacional, en la calle Ufumán el Bueno, de Madrid. Luego se trasladó en 2010 al Palacio de Congreso, del Paseo de la Castellana, para acoger a más público y más periodistas. Y hace 10 años, se celebra en el Teatro Real de Madrid. Y esta, al final, es la evolución del sorteo de Navidad. Que hoy en día, pues, millones, yo no sé, bueno, millones de ciudadanos juegan, y es algo, pues, al final, típico. De cuando vienen las fiestas, que son del día, como digo yo, del día 22 de diciembre hasta el día 6 de enero. Y con ello, bueno, viene también el sorteo del niño, tal, tal. Lotería Nacional. Historia. La Lotería Nacional comenzó durante la Guerra de la Independencia Española. Nació en Cádiz, por Ciriaco González Carvajal, para aportar fondos a la hacienda pública. Cierto, voy a hablar de Ciriaco González Carvajal a algún dato, pero voy a hablar de él. La Real Lotería Nacional de España se creó el 25 de noviembre de 1811. El primer sorteo se celebró en Cádiz el 4 de marzo de 1812. 15 días antes de la promulgación de la primera constitución española, que se promulgó el 19 de marzo de 1812. Se la conoció como la Pepa porque coincidió con el día de San José, que es el 19 de marzo. Primero se celebró en Cádiz, de ahí pasó a San Fernando de Cádiz. Se trasladó más tarde a Ceuta y por último a toda Andalucía, conforme iban retirándose las tropas napoleónicas. El día 28 de febrero de 1814 se celebró el sorteo en Madrid, que se expandió a todo el territorio nacional. Ahora, tras la vuelta del absolutismo con Fernando VII, se llamó Lotería Moderna. Con el trienio liberal, Lotería Nacional. Los 100.000 hijos de San Luis impusieron el absolutismo con el monarca Fernando VII. Otra vez se cambió de Lotería Nacional a Lotería Moderna. Es decir, fue un cambio continuo. Es decir, ya no sabían ya, pues eso. Iban cambiando dependiendo del periodo que fuese. Ese periodo es la década de 1823. Durá del año 1823 a 1833. Ya, a la muerte ya de Fernando VII, ya por fin ya dijeron, ya. Bueno, pues hay que poner Lotería Nacional. Y dejaron Lotería Nacional. Menos mal, porque vamos, el lío que había era ya un poco de más de ir cambiando, cambiando y cambiando. Y durante la Guerra Civil Española, los dos bandos, o sí, los dos bandos o cada bando, tenía su propia Lotería Nacional. Bueno, la Lotería Nacional convivió con la Lotería de Números, o Lotería Primitiva, hasta 1862. Siriaco González Carvajal nació el 17 de abril de 1745 en Sevilla. Y murió más tarde, en 1828. Fue jurista y político español. Y además fue el creador de la Lotería Nacional de España. Lotería de Números o Lotería Primitiva. La Lotería de Números o Lotería Primitiva se la trajo el monarca Carlos III a petición del Marqués de Esquilache, que fue uno de los ministros del monarca. Y se la trajo desde Nápoles, donde Carlos III reinó hasta 1759, cuando su hermanastro, Fernando VI, falleció. El primer sorteo de la Lotería Primitiva se celebró el 10 de diciembre de 1763. El Estado recaudó una gran cantidad de dinero, pero también hay que decir que se entregaron los premios a los afortunados. El sorteo de la Lotería Primitiva se celebró hasta 1862, año en el que fue suprimido por el Estado. No se sabe por qué ni nada, pero también hay que decir que convivió con la Lotería Nacional, que se creó en 1812, etc. Finalmente la Lotería Primitiva volvió en 1985 y desde 1985 hasta 1990 se celebraba de forma a semana. Y el día que se celebraba el sorteo de la Lotería Primitiva eran los jueves. Valía en su momento 25 pesetas. Hoy en día son 15 céntimos, muy poquillo. Ahora vale un euro y la ha subido bastante. Y bueno, ya desde 1990 se premian los jueves y los sábados, tal. Y antes, en 1985, el reintegro no se premiaba o no se premiaba. Y ya, bueno, pues hace poco, como diríamos hace tres décadas, se implementó y hoy en día existe el reintegro. Pero más o menos para saber que el reintegro no existía hasta hace muy poquito. Es decir, que esto fue poco a poco evolucionando. Al final es como todo, todo evoluciona y cuando hay crisis o guerra, pues se necesita, pues eso. Incorporar algo para que el Estado pueda obtener ingresos. Y con esto finalizo. Comentar lo último. Que tengo el grado de historia y si os ha gustado darle a like, suscribiros y comentar. Saludos, adiós.